Blackmas Decker les presenta este novedoso producto Procesador de alimentos y licuadora 2 en 1 Vean que práctico, así funciona como procesador con las diferentes cuchillas, con todo lo necesario Quitamos esta parte, ponemos el tazón de la licuadora y tenemos lista nuestra licuadora Así de sencillo, así de fácil, así nos ayuda Blackmas Decker en nuestra cocina Se los recomiendo Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días y qué bueno reunirnos hoy en esta mañana de viernes Vamos a hacer las recetas especiales para fin de semana ¿Qué les parece? Unas boquitas de fiesta sencillas pero diferentes como a ustedes les gusta, ¿verdad? Vamos a hacer unas tostaditas pequeñitas de pan pita y luego les ponemos encima, puede ser un dip de pejiballe o puede ser de palmito, son los mismos ingredientes tan solo que ustedes pueden variar el pejiballe o el palmito Así que esta receta la vamos a compartir paso a paso Ahora es tiempo de ganar lo que nos regala Locatel esta semana Las dos máquinas para hacer ejercicios, veámoslas Y esta semana Locatel nos puso a hacer ejercicios con nuestra promoción obesidad Si pensando en nosotros, quiere regalarles esta bicicleta estacionaria y la elíptica, si las dos pueden ser suyas y llama ahora mismo al 9008070707 Recuerden que el próximo lunes saldrá el nombre del ganador y puede ser usted Las dos son para el mismo ganador A llamar ahora mismo Bueno, les cuento que primero vamos a hacer las tostaditas que ustedes las pueden tener anticipadamente preparadas en un recipiente hermético y se van a mantener bien tostadas Me gusta mucho como lo vamos a servir Les compramos pampita del tamaño que ustedes quieran No importa, porque vamos a cortar redondeles Yo tengo este redondel, estos cortadores de tips que siempre me gustan muchísimo porque son varios y tienen todos los tamaños, ¿verdad? Me gusta este que es aproximadamente a 4 centímetros de diámetro Entonces yo lo que hago es en este que es el pequeñito me va a salir tan solo un redondel Si están usando el más grande les pueden salir hasta 2 o 3 redondeles o 4 Como les dije, eso depende del pampita que ustedes estén utilizando del tamaño, ¿verdad? Por lo que va quedando acá no se preocupen que eso también lo vamos a utilizar ya van a ver cómo Así corto los redondeles sin partirlos por la mitad vean que están dobles, ¿verdad? Y los voy colocando acá Estos sobrantes o corto un redondel más pequeño como este o bien los voy apartando porque ahora también los vamos a tostar y quedan ideales también para servir con algún otro dip ya como chip, ¿verdad? Nada más de tomar así o hasta para acompañar ensaladas, para acompañar sopas Yo siempre tengo estos pedacitos de pampita tostados Bueno, cuando tengan cortados los redondeles deseados, ¿verdad? Pero una vez hacen bastantes Aquí tengo aceite de oliva al cual le voy a poner sal y pimienta Yo muchas veces varío estos sabores A veces les pongo, por decirles, paprika o les pongo el sabor que ustedes quieran sal de ajo o puro ajo Hoy no les voy a poner más que aceite de oliva, sal y pimienta porque ya el dip tiene bastantes sabores Vamos a cubrir los redondeles por ambos lados con esta mezcla de aceite y vamos colocando en esta cazoleja para llevar al horno Vamos a ponerlos así para hacerlo más rápido Luego los sobrantes también los cubren con esta mezcla y pueden llevar todo junto al horno Los redondeles los sirven con el dip que vamos a hacer y los sobrantes, como les dije, con cualquier otro dip o los guardan para las sopas o ensaladas Llegamos la sopa que hicimos el cocido, que hicimos el miércoles A mí me encanta servirlo también con tostaditas de pampita Tengo el horno precalentado, tenemos nuestro horno black, más decker El que es profundo, ya está precalentado a 300 grados Lo que vamos a poner en nuestra cazoleja para que queden tostaditas nuestras tostadas Y esto lo vamos adelantando mientras hacemos el dip de pejiballe Como les dije, nos ven amigos de muchas partes del mundo que quizás no conocen qué es el pejiballe Así que es importante poderles dar un sustituto porque sabemos que no se encuentra tan fácil como en Costa Rica que es casi que de todos los días, ¿verdad? Entonces pueden usarlo con palmito El modelo ya está precalentado de nuestro horno black, más decker Este es el CTO650 Ponemos las tostaditas Marcamos la temperatura que ustedes quieran o en tostado nada más Y voy a ponerles el tiempo Recuerden que en esto ustedes pueden hornear hasta un queque en el molde de viviana como el que hicimos ayer Sin ningún problema Bueno, ya con ese primer paso de la receta tenemos acá listo lo del dip que por supuesto nos presenta nuestra mayonesa lisano sabor natural Tiene nueve imagen pero el mismo sabor Nos vamos a una pausa y venimos con el dip Muy bien Aquí voy a poner para comenzar con el dip una cucharada de aceite de oliva en la olla Ponemos la cebolla acá La salteamos Sí, me gusta que esté bien, bien sofrita Casi que que empieza a dorar Así que esto lo necesito chinear por unos cinco minutos Bueno, ven que la cebolla está bien doradita así la necesitamos bien doradita Ahora voy a ponerle una cucharadita de ajo picado Bueno, ya está bien dorada ¿verdad? No antes porque si no se nos quema el ajo antes de que la cebolla se dora En este caso vamos a esperar a que la cebolla esté dorada para agregar el ajo Tengo también que ustedes saben que me encanta trabajar la páprica que ya es parte fundamental en mi cocina ¿verdad? Vamos a poner dos cucharaditas de páprica Revolvemos Y aquí tengo los pejiballes Por acá Entonces los pelamos los cortamos en gajitos para que se tomen bien de este sabor y vamos a saltearlos acá con el sofrito de cebolla por unos cinco minutos más o menos Si quieren para los que no conocen el pejiballe vamos a una pizca de saber sobre el pejiballe muy típico en Costa Rica El pejiballe es un fruto originario del Amazonas en Costa Rica es muy popular por ser un país líder en producción se consigue fácilmente durante todo el año es una palmera cuyo fruto cuelga en racinos de hasta 50 unidades o más puede ser amarillo anaranjado rojo también a veces tiene un poquito de negro bueno cambia el color de su cáscara la semilla es muy dura y ustedes saben que también el pejiballe se conoce en Colombia como chontaduro aunque en Costa Rica es uno de los pocos países que se consume casi que semanalmente ahora que ya cocinamos los cinco minutos los pejiballes aquí es donde ustedes pueden poner palmito en lugar de pejiballe estamos usando diez pejiballes ustedes pueden usar un frasco mediano de palmito ponemos un cuarto de taza de vino blanco y voy a poner también unas gotas de tabasco lizano como les dije esta receta nos presenta la mayonesa lizano con nueva imagen mismo sabor entonces ahora es donde comienza nuestra mayonesa a enriquecernos este plato apartamos esto ya del calor tenemos por acá nuestra licuadora fusion blade de black más decker vamos a poner el pejiballe tengo también pueden ser unas dos cucharadas tal vez de culantro un rollito pequeñito de culantro unas ramitas para licuar acá con esto lo vamos a poner si quiere mejor venimos a licuar en la próxima parte del programa está bien ya casi regresamos bueno continuamos con el dip de pejiballe aquí tengo ven estas ramitas estas hojitas de culantro las ponemos por acá y vamos a poner nuestra mayonesa lizano una taza la taza de mayonesa sabor natural verdad recuerden que la mayonesa lizano tiene 54% menos lípidos y 75% menos colesterol muy bien ahora voy a detenerla porque para seguir licuando y que quede bien bien sabrosa aquí tengo queso crema voy a ponerle una cajita de 220 gramos de queso crema vamos a dejar que la fusion blade de hablar más de que rega la función ahí va licuando ella va parando solita va dando vuelta para el otro lado para que el licuado quede perfecto así no tenemos que estar parando y raspando recuerden que es un dip el que queremos poner en las tostadas que por cierto ya están aquí vean que ricas vamos a dejar enfriar entonces tiene que estar no puede estar muy líquido verdad ahora sí vamos a ver cómo quedó vean que rico bueno deliciosa textura y sabor también bueno ahora ya no le falta ningún ingrediente ya están aquí todos vamos a servir vamos a servir nuestras boquitas como les dije yo ahora voy a poner sobre cada uno el poquito de dip si ustedes quieren también con los recortes pueden poner digamos en otra mesa si quisieran así un poquito de dip con los recortes para que cada persona se sirva sobre la tirita de pampita o pueden hacer otro dip diferente bueno y ahora doña Doris de Tips nos estás esperando con la cápsula semanal vamos a ver qué nos trae como están venimos de Tips hoy me acompaña mi querida Gina Villegas como están muy bien gracias Gina es una de nuestras profesoras acreditadas por el Gina y hoy nos viene a enseñar un postre delicioso imagínese mousse de leche y mousse de jalea para que usted vea lo fácil que es hacer mini postres Gina es tuyo pero vea aquí tengo chocolate derretido y como lo derretiste ok vamos a fundir el chocolate de 30 segundos en 30 segundos o sea va revolviendo cada 30 segundos hasta que esté totalmente fluido colocamos el colorante especial para chocolates que es muy importante y que vamos a hacer seguidamente vamos a colocar el molde vamos a colocar el chocolate que ya tenemos fundido con color y lo llevamos al refrigerador para que corte más rápido ya cuando están listas es cuando vamos a venir a formarlos que no tienen que ponerle grasa ni nada al molde los moldes son listos ahora vamos a hacer el mousse que es muy fácil y vas a usar el whip topping que también vendemos en tipo ok entonces que es lo que vamos a hacer lo vamos a colocar a batir vamos a esperar que levante que ya esté cremoso cuando esté cremoso dividimos la mezcla en dos a una le vamos a colocar el dulce de leche a la otra le vamos a colocar la mermelada de fresa y de una vez colocamos los dos separados en manga pastelera ah que bien ahí vamos a inicio a empezar a montarlas con las bases que ya tenemos listas y las dos cremas pueden hacer de un solo sabor o podemos intercalar dulce de leche y mermelada de fresa y al final solo un azúcar de colores que ven se da cuenta que hacer mini postres es facilísimo y lo mejor es que estos son especiales porque usted se los va comiendo poco a poco va levantando va presionando le sale dulce de leche le sale la mermelada en fin como usted lo desea y las mesas se ven preciosas y para curso de mini postres para curso de decoración de quejes para curso de cocina básica profesional aquí les presento esta es una de nuestras estrellas así que vaya al facebook de tips tips.cr y usted vea nuestros cursos tenemos cursos económicos en todos los horarios para usted nos vemos muchas gracias bueno vean entonces vean que lindo ustedes pueden poner el dip en una manga o en una bolsita plástica para hacer las boquitas entonces tomamos la tostadita y manguellamos así y así nos van quedando bien ahora le podemos poner una ramita de culantro o lo que ustedes quieran para decorar pero recuerden que eso se prepara en el momento de servir por eso le tenemos el dip en refrigeración de una vez en la manga o en la bolsa plástica lo que ustedes tengan las tostaditas en un recipiente hermético y montamos cuando vamos a repartir y ustedes me van a contar que dicen sus invitados de estas boquitas de fiesta bueno vamos a una pausa ya casi regresamos con más ahora estaba pensando que también el dip de Pejiballe ustedes saben que la Fusion Blade es maravillosa ¿verdad? y nos va a hacer es el ecuado perfecto también lo pueden hacer procesado si prefieren hacerlo así y casualmente quiero contarles que vean que Black Mass Decker tiene este procesador súper funcional y de excelente calidad como todos los Black Mass Decker que no se reutilve como procesador ustedes lo usan así con las diferentes cuchillas pero también lo pueden usar como licuadora así que es dos en uno la misma base para procesador o licuadora este procesador o licuador nos ofrece Black Mass Decker ideal para hacer este este dip también ya sea en el procesador o la licuadora bueno ahora ahí tenemos las boquitas de fiesta que les parece si revisamos la lista de ingredientes para nuestros boquitas de fiesta primero para hacer los redondeles de pan pita ahora es tostadita necesitamos pan pita los redondeles deseados del tamaño deseado aceite de oliva sal y pimienta ¿verdad? para el dip de Pejiballe necesitamos una cucharada de aceite de oliva una taza de cebolla una cucharada de ajo dos cucharaditas de páprica diez Pejiballes o una lata de palmito un cuarto de taza de vino blanco una ramita de culantro una taza de mayonesa lisano y 220 gramos de queso crema light bueno y esta es una receta más que les regala la mayonesa lisano espero que les gusten las boquitas de fiesta recuerden que la consiguen en nuestro sitio web www.vivieranentococina.com o bien en nuestra página Facebook Vivieran en tu cocina bueno amigos que pasen un feliz fin de semana se cuidan muchísimo se protegen que estén con Dios y en familia que es lo más importante que Dios me los combe bendiciones hasta el lunes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!